This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through, this ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through Hola amigos, bienvenidos, vamos a compartir un poco más de los warships y hoy vamos a compartir ataques con la bomba aturdidora al máximo nivel, estaba modificando un poco el diseño de 5 salas de máquina porque el otro diseño la verdad que me lo reventaban super fácil, vamos a cambiar un poco más colocando todo al centro, más que nada para la gente que entra con bombardero al máximo te revienta, así que hay que hacer un diseño contra bombarderos, eh Bien, primer rival, solo tiene un prototipo, así que bien, no creo que tengamos mucho problema en ganar esta batalla, así que primero que nada vamos quitando el cañón destructivo, aparte este rival tampoco tiene los cañones boom al máximo nivel Vamos avanzando despacio, lo primero que vamos a shockear, lo más importante para shockear aquí son los cañones, cañones boom o los cañones normales, ok, son los que más daño hacen de un solo disparo, así que lo vamos shockeando Como pueden ver, tengo la bomba aturdidora al máximo nivel y la duración es de 10 segundos, ok, la verdad que ayuda muchísimo y cuando la bomba aturdidora está al máximo nivel, la verdad que se siente el cambio y la verdad que es como que perdemos muy muy poca tropa en el ataque Ya no vamos a tener ningún problema en liquidar todo el diseño, ahora el tema es hacerlo rápido, ok Vamos resucitando más tropas con Kaban, vamos que solamente faltan estas dos salas de máquina y liquidado Listo, clavamos bengala a la última sala, shockeamos aquí amedralladora y el lanzallamas que está al lado y listo, ok, las zucas quedan ahí al lado Pero miren, esa bomba aturdidora, ese shocke, la verdad que dura una eternidad, ok, así que la verdad que es genial Y bueno, más que nada hacerle las recomendaciones para ustedes, maxen cuanto antes la bomba aturdidora, ok Miren este rival, como les decía yo, la mayoría solamente está atacando con bombarderos al máximo nivel Y así que hay que hacer buenos diseños para defenderse de esta tropa más que nada Y como pueden ver, entró haciendo limpieza de frente y luego en irse hasta el fondo ha perdido mucho tiempo, ok Así que este diseño ha funcionado, se ha defendido como quería porque aunque atacó con bombardero, igual le tomó mucho tiempo destrozarme todo el diseño, ok Vamos a ver el árbol tecnológico, como pueden ver aquí, tengo la bomba aturdidora a nivel 6, duración 10 segundos, ok Así que la verdad que es increíble, esto me ayuda muchísimo en el ataque Y bueno, después lo próximo sería ya desbloquear el lanzacohetes que va a ser mañana, ok Ya mañana voy a compartir con ustedes y aumentamos los lanzacohetes Y bueno, de a poquito maxear los lanzacohetes también porque eso también ayuda a detener bombarderos Lanzacohetes, la verdad que como tienen mucho alcance, tranquilamente pueden liquidar a los bombarderos que queden al final, ok Así que es importante los lanzacohetes Bien, arrancamos Primero que nada, quitamos el rayo láser Y aquí adelante shockeamos los cañones boom Y los cañones que se puedan Bien, ya tenemos el rayo láser liquidado Una vez que se termine este, tiramos otro más Perfecto Y bueno, con cabán ya empezamos a invocar un poco más de matones La verdad que también cabán tenerlo al máximo nivel O por lo menos a nivel 4 también ayuda muchísimo Bien Destrozamos estas dos alas de máquina y ya tiramos bengala para la parte de arriba, ok Para no perder tiempo aquí, tiramos bengala rápido para arriba Vamos para arriba Tapamos a cabán Y la sala de aquí abajo, bueno, la reventamos con artillería Falta un disparo A ver, bueno, destrozamos la sala de arriba Y disparamos una artillería a la de abajo Porque le falta un tiro para que reviente Ahora sí, reventamos la de abajo Vamos a shockear aquí Y vengala directo a la sala de máquina Directo a la sala de máquina para no perder tiempo Shockeamos ametralladora Y como les digo, la bomba turbiora esa demora una eternidad Así que la verdad que es increíble Tener la bomba al máximo La verdad que hay mucha diferencia Por más que sea, por más que cada mejora solamente aumente un segundo Se nota muchísimo Esos segundos que aumentó Se nota muchísimo en el ataque Y miren esto Otro ataque con bombarderos Otro ataque con bombarderos Miren esto Es el fin de los bombarderos Parece que no me pueden diquear tan rápido con este diseño Pero igual entró a la zona de la torre francotirador Y listo, reventado Al último tiré una Una bomba turbiora Bueno, vamos al siguiente rival Bueno, el diseño se la está bancando bastante, bastante bien, ok Vamos en busca del siguiente rival Bien, acá tenemos otro rival Que solamente tiene un prototipo defensivo El rayo láser Así que también No creo que tengamos mucho problema en destrozar este diseño Pero también tiene lanzacohetes Así que Bueno, primero para empezar Quitamos rayo láser Y esos lanzacohetes Los vamos a tener que ir shockeando A medida que el ataque va avanzando Hasta que lleguen las hucas Tapamos con un poco de humo Una vez que el humo desaparezca Vamos tirando Y vamos shockeando cañones aquí Perfecto Y arrancamos con la limpieza Ahora es Barrer todo Y destrozar rápido Las cinco salas de máquina Este es un buen diseño Pero la desventaja De hacer un diseño así Tan junto a las defensas Es que Con una sola bomba aturdidora Shockeamos como cinco o seis defensas De un solo disparo Es la desventaja De tener un diseño Tan pegado, ¿no? Pero bueno Cada quien juega como quiere, ¿no? Miren los lanzacohetes Son terribles, ¿eh? Vamos a volver a shockear Y shockeamos el lanzacohete Desde la parte de abajo Junto a las ametralladoras Así que Genial Bueno, con la próxima Junta de energía Vamos a tener que Invocar más tropas Con cabán Ya no voy a shockear Vamos a invocar más tropas Porque Las zucas ya quedaron Desprotegidas ahí Vamos a tirar las tropas Un poquito más arriba Y nada Hay que invocar Sí o sí más tropas A ver con esto Si me alcanza Perfecto Ya me alcanza Ahora sí Vamos a reventar Las últimas dos alas De máquina Vengala Tiramos un poquito De Botequín De curación ahí Por las dudas Y listo Reventado Bueno El rival Todavía sigue en pleno ataque Así que Vamos a ver Cómo va su ataque ¿Ok? Miren esto Miren esto Está también atacando Con bombarderos ¿Ok? Bombarderos Y no pueden No pueden Así que bastante bien Mientras estamos viendo El ataque Aprovecho para comentarles Este viernes Hay evento especial ¿Ok? Voy a hacer un evento Junto al amigo Martin Boom ¿Sí? Vamos a hacer un Directo De operación en vivo Para compartir Con ustedes Y bueno Va a ser una operación De 25 jugadores Así que Necesito 15 jugadores Yo voy a invitar 15 jugadores Y el amigo Martin Boom Va a invitar 10 jugadores Así somos los 25 ¿Ok? Bueno Lo vamos a estar compartiendo En vivo Junto al amigo Martin De paso Más que nada Para Hacer algo especial Por los 6.000 Suscriptores ¿Ok? Hay mucha gente Que me está pidiendo Que hagamos algo especial Aquí en el canal De Boom Beach Así que Yo me imagino Que hasta el viernes Ya vamos a ser 6.000 personas Dentro de este canal Así que De paso El viernes Hacemos este evento especial Compartiendo operación Con suscriptores Y de paso Festejamos Que ya somos 6.000 personas Dentro del canal ¿Ok? Así que Ya saben Este viernes A las 10pm 10 de la noche Horario Argentina ¿Ok? Vamos a hacer Directo operación Va a estar muy copado Muy divertido Así que Espero que Todos se prendan ¿Ok? Arrancamos con el ataque Primero que nada Quitamos el rayo láser Antes que me liquida El azúcar Perfecto Y ahora si Dejamos que el azúcar Se empiecen a hacer Un poquito de limpieza Y más adelante Tiene el dinamitero Y tiene un grupo De cañones ahí Muy juntitos Así que Aprovechamos aquí Con la bomba Turidora Y empezamos a shockear Pillamos más que nada Tenemos que pillar El dinamitero ¿Ok? No pillen solamente Cañones Pillen el dinamitero Cuando encuentren Un diseño como este Pillen el dinamitero Junto a los cañones Y la verdad Que se ahorran Muchísimo Muchísimo Porque esos cañones Quedan totalmente inactivos El dinamitero También inactivo Está ahí Duro Tiramos otra más Ahí al fondo Pillando cañones Perfecto Y esta bomba Turidora La verdad Que dura muchísimo Tiempo Al máximo nivel Así que Es como que El ataque sale Mucho más tranquilo Podemos hacer Una buena limpieza Sin preocuparnos tanto Bien Con esta energía Seguimos shockeando Un poco más Los cañones Y vamos avanzando Como pueden ver A este diseño Lo vamos a reventar Por completo Ok Por completo No podemos escapar Porque hay mucha ametralladora Así que Si o si Hay que hacer una limpieza Por completo Bueno Vamos avanzando Un poquito más Con la energía Que voy juntando Más que nada Voy a limpiar Las minas Vamos a tirar Un bombardero aquí A ver si me quito Esas minas Que están en el medio Perfecto Solamente queda La ametralladora Y el cañón boom Listo Ya está Como les digo Diseño reventado Al 100% Ok Como pueden ver El rival Leader Este rival Todavía está en pleno ataque Me falta que Me falta que me baje Dos alas de máquinas Así que Lo reventamos aquí Perfecto Reventado Bueno Vamos a ver Cómo va el amigo En su ataque El amigo ya terminó Su ataque Igual lo vamos a ver Vamos a ver Cómo atacó También miren esto Entra con Fusileros Y bombarderos Y cabán Es la estrategia Que más están utilizando Pero como pueden ver Mi diseño Está un poco cambiado Un poco mejorado Y no Y no van a poder No van a poder Tan fácil ahora Hacerme El ataque Con Fusileros Y bombarderos Con este diseño Un diseño Anti bombardero Así que La verdad que Genial 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 Listo amigos Vamos a compartir El último ataque Y si lo ganamos Recuperamos El rango 2 De liga legendaria Ok Así que bien Vamos Último ataque Entramos por aquí abajo Metemos toda la tropa Primero que nada Vamos a quitar El rayo láser Y el dinamitero Lo dejamos para el final Ok Lo dejamos para el final Vamos a shockear aquí Este grupo de cañones Y a juntar un poquito De energía aquí De entrada Shockeamos otra vez Grupo de cañones Perfecto Con cabán Vamos invocando Un poco más De matones Vamos resucitando Tropas Para que Las zucas No reciban daño Y seguimos shockeando De a poco Vamos shockeando Más al fondo Ok A ver Vamos a reventar Esta sala De aquí abajo Y nos tiramos Con bengala Hacia arriba Ok Ahora si Rápido Bengala hacia arriba No tiene sentido Hacer limpieza Por aquí abajo Porque al final Vamos a terminar Perdiendo toda la tropa Directamente Vamos a asegurar La sala de arriba Y al último Bajamos para abajo Ok La sala igual Están las tres juntas Aquí Así que Podemos aprovecharle aquí Y sacarle más tiempo Perfecto Con energía que alcanza aquí Puedo shockear una vez más Perfecto Bengala rápido A la sala Del fondo Shockeamos aquí Lanzallamas Y listo Una vez que reventemos Esta sala de máquina Tiramos bengala Para la sala Que falta abajo Y listo Reventado Vamos Vamos a reventar La última sala Como les digo El ataque De esta manera Sale un poco más rentable Si hubiéramos hecho limpieza Hubiéramos perdido Toda la tropa Súper rápido Pero bueno De esta manera Salió un poco más limpio El ataque Bueno Vamos a ver Como va el rival Miren esto Rival Rival que atacó También con bombardero Ok Rival que también atacó Con bombardero Y no pudo Y no pudo Así que La verdad Que el diseño Se la bancó Bastante bien Y bueno Ya con esto Recuperamos Rango 2 Legendario Por fin Ya era hora De recuperarlo Y nada La verdad Que Como les digo Tienen que Ir probando diseños Ir probando diseños Hasta que encuentren Uno que se aguante La mayoría De los ataques Ok Así que nada Amigos Aquí en Argentina El amigo Juanchi Sigue llevando La delantera No sé si está En rango 5 Ella está En rango 6 El amigo Juanchi La verdad Que es un verdadero crack Y bueno Yo sigo aquí En tercera posición En Argentina Y bueno amigos Cualquier duda Cualquier pregunta Que tengan Me lo dejan En la parte De los comentarios Y bueno Ya saben Mañana Voy a estar compartiendo Y vamos a desbloquear Los lanzacohetes Ok Y nada amigos Ya saben Este viernes Operación en vivo A las 10 pm Horario Argentina Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo dejan En la parte De los comentarios Y nada amigos Un saludo gigante Un abrazo Y nos vemos en el Próximo video